Loja, familia, paisaje y carnaval, sábado 25 de febrero, en el Parque Egipio, junto al CiberTren, Tierra Canela y la Orquesta Misomban. Domingo 26 de febrero, en Vilcabamba, Grupo Billonaco y Miguel Moli, en Yangana, Mi Bella Ilusión, y en Quinara, Misomban. Domingo 27 de febrero, en Vilcabamba, Grupo Four Play, Sociedad Vallenata y Organización X, en Malacatos, Grupo Estacatos y Sabia Caña, y en Chantaco, Gerardo Morán, el más querido. Ven y disfruta del carnaval 2017, en Loja. ¡Te esperamos!